Nos acompaña ya desde el living Priscila Urzagasti, bienvenida Pri, ¿cómo va? ¿Cómo va Leo? Me encanta esa música, me siento una diva cuando vengo acá. ¿Cuál es el tema este? ¿Cuál es ese? Girls, desde Cyndi Lopper. I'm going to have fun, sí, Cyndi Lopper. Cyndi Lopper, Cyndi Lopper. Me encanta, me encanta. Cyndi Lopper, ¿cómo andamos Pri? Bien, muy bien, Leo. Complicada con la columna, que no podía llegar, hay mucho movimiento en la calle. ¿Qué pasa? ¿Qué movimiento hay en la calle? Bueno, hoy se acaba de anunciar que mañana va a estar el gobernador, Juan Schiaretti, en Villa María. Eso acaban de anunciar en la municipalidad, así que fue una conferencia un poco sorpresiva. Por eso, bueno, tardé un poco más en venir hoy que de costumbre. Y ayer, bueno, también hubo muchísimas actividades. ¿Y a qué viene el gobernador y a qué hora? ¿Y a dónde? Viene a la planta de Acabío a las 10 o 10 y media de la mañana. Y viene, bueno, a hacer un par de anuncios importantes, todavía no se dijeron bien cuáles son. Y un poco a apoyar lo que van a ser estas inversiones de empresarios brasileños en Villa María, ¿no? Que ya se había conocido días atrás. ¿Bajará con el helicóptero en Plaza Ocampo o directamente allá, en el Parque Industrial? No, eso no lo conozco. Yo calculo que va a llegar directamente al parque. O sea, va a ser en Acabío la conferencia. Sí, pero la otra vez vino y bajó en el helicóptero en Plaza Ocampo. Es que no quería bajar en el aeropuerto Néstor Kirchner. Podría haberlo hecho. O sea, digamos, es una cuestión que también es una decisión, me parece, que tiene que ver con eso. Bueno, pero se puede en Plaza Ocampo, te queda más cerca. Sí, 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 lo puede hacer. Tiene que hacer menos trayecto en auto, ¿viste? Tranquilamente. Qué lindo me ves en el helicóptero, ¿eh? ¿Te gustaría? A mí no, no. Me da la impresión que el sonido no me gustaría. Sí, la primera vez que volé en avión, me había tocado el asiento en medio y pedí en ventanilla. Ventanilla, sí. Y fue, es magnífico. ¿Está volado? Sí, sí, en avión sí es hermoso, mirar la ventanilla es hermoso, sí. De noche, dormí, amo, amo, amo. Cuando está aterrizando, viste que ves la ciudad como una maqueta. Sí, ya ahí cuando aterriza como que estoy más cagoncito porque... No, a mí me encanta. Depende del piloto. Me ha tocado pilotos a veces que son como brutos para estacionar. Para... ¿Y la turbulencia? Me la banco, pero me la banco la turbulencia. Lo único que te dicen, abroches el cinturón como que me la banco igual. Trato de no, viste, para ir. Me gusta ir tocando mucho las cositas. Lo que hay para ver. Veo unas pelis, escucho música, juego los jueguitos. ¿Queron audífonos? Sí, dame audífonos, le digo. Evite que no te dicen auriculares. Como un niño, como un niño. Como un niño, aparte... Te reveo, leo así como un niño en el avión. No sé, lo único que me las complica, César, vos sos más Marley en esto. No sé, abrí las puertas de los baños en los aviones. Y se me ríen las azafatas porque yo consulto. No sé, no le caso la onda. Al medio, pero yo no toco el medio. Voy por un costado, no, no, es al medio. Entonces ahí se quiebra. Pero después el reto es todo bien. Bien, tranqui. Aparte observo mucho los pilotos. A veces viste que los pilotos antes de salir, está leyendo la... Está con vos ahí leyendo la... Bueno, toda la hoja de ruta que voy a tener y demás. Y yo por ahí pienso, ¿habrá dormido bien el piloto? ¿Ves la cara? ¿Cara de qué tiene? Sí, te juro. Ay, por favor, ¿habrá dormido bien? ¿No sabrá encaravanado el piloto? Bueno, Pri, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, y Leo, hoy vamos a hablar... La rovante es muy bien loqueada, ¿eh? Sí. Se puede mostrar bien. Como siempre, Silvana Chalita, que me viste como todas las semanas para hacer la columna, que tiene su local en 12 de octubre 85, trajo muchísimas cosas nuevas, Chalita, para mostrar en esta temporada. Así que está espectacular para pasarte, te digo, Leo, una ropa preciosa. Bueno, gracias a la gente de Silvana Chalita by India. La podés encontrar en... 12 de octubre 85, Barrio Palermo. O si no, también en las redes sociales. En las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy bien, Silvana Chalita, que oficia la columna de Pri en la mañana de 20. Pri, para destacar, el rojo, te digo, es tendencia ahora. Estuvo en un casamiento, varias con rojo, creo que vos, Monique, y María tenés fiesta de promo, me pagás de rojo, de negro. Tiene una fiesta donde capaz que use rojo, me adelantó, me estuvo adelantando. ¿Tenés otra fiesta? ¿En dónde tenés otra fiesta? Sorpresa, Leo. ¿Por qué le preguntás esas cosas al aire? Muy bien, está bien. Perdón, chicos, perdón. No, el rojo se usa muchísimo, a mí me encanta, me encanta el rojo. No, pero si te va de rojo, tal, no, no puede. No, no, ya está, ya Monique me dijo, ya está. Sí, no, pero no sé si la aire sabe ahí, controla qué fiesta quiere ir de rojo. No, no, Monique, piénselo dos veces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va a ser, para mí, la revelación de esa noche. Es que Monique es una revelación ya de por sí, no necesito usar ningún rojo para nada, Leo. Va a ser la revelación de esa noche. Sí, guau, chicos, ¿no? Hay gente que va a traer lobo. Bueno, muy bien. Hablemos del tema, Leo, de hoy. Vamos a hablar de estereotipos. ¿Vos sabés lo que es un estereotipo? Sí, pero mejor que lo expliques vos. A ver, pero yo quiero saber qué es lo que vos pensás, o no, no sabes. No, no, sí, sí, sí. Pero, digamos, no tengo el concepto propio, por eso prefiero, Pri, que lo comentes vos. Bueno, un estereotipo, Leo, es cuando tenemos una concepción que está muy cerrada, muy sesgada, poco detallada y generalista sobre un grupo de personas. Ese es un estereotipo que se puede manifestar de distintas maneras. ¿Qué significa esto? Asociar a cierto grupo de personas, cierto grupo de gente con ciertas características. Pueden ser físicas, pueden ser intelectuales, pueden ser culturales. Por ejemplo, ¿qué es un estereotipo? Viste la típica que dicen de los afroamericanos, que le dicen, por ejemplo, que juegan bien al básquet, que cantan bien, tienen distintos estereotipos asociados. Bueno, eso es cuando vos vas generando una relación entre una persona, por su aspecto, por su ascendencia, por su origen, con alguna habilidad o alguna característica. Puede ser buena, como en ese caso, o puede ser mala también. Por ejemplo, nos pasa mucho a las mujeres que nos estereotipan con las mujeres son más débiles, las mujeres son más delicadas, las mujeres les gusta hacer trabajos más bien que tienen que ver con la manualidad y no con el trabajo pesado, por ejemplo. Por ejemplo, eso es un estereotipo, es relacionar, en este caso, a un grupo de personas que son las mujeres con ciertos trabajos. ¿Cuál es la idea siempre que lo planteamos acá? Es derribar un poco, poner en cuestión todos esos estereotipos, porque en realidad van cambiando con respecto al tiempo. Antes había un estereotipo de que la mujer tenía que estar en la casa, casarse, tener un marido y eso era lo que estaba bien visto. Hoy está bien visto que la mujer estudie, tal vez se desarrolle, entonces ha ido cambiando. No es nada real ni nada cierto, sino que a medida que pasa el tiempo van cambiando los estereotipos. Y así pasa con el mundo del trabajo. Así que lo que traje hoy, Leo, son ejemplos de mujeres que hacen trabajos que estereotípicamente están relacionados más a los hombres y que, bueno, genera un poco a veces el choque y eso es lo que hemos traído para mostrar hoy. Tenemos un video para comenzar, vamos a mostrarlo. Vale. ¿Cómo no te crees nada? ¿Cómo vas a creer? Universo de tierra y agua, me alejas de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Bueno, ahí estamos viendo, Pri. Leo, ahí se ve justamente, son un grupo de mujeres que se reunieron, se agruparon, se denominan albañilas y lo que hacen es básicamente eso, el trabajo de intervenir casas, lugares, con, bueno, como dice ahí, construcción, diseño, acción, construyan y trabajan haciendo el trabajo de albañilería que es un trabajo que históricamente está relacionado a otros grupos y que el estereotipo no es de una mujer que lo vaya a hacer. Entonces, bueno, era la idea mostrar y hablar un poco de esto, porque yo no sé si, a ver, uno se imagina cuando llama un albañil que va a venir una mujer, ¿no? Bueno, ahí está, Mena, es el trabajo que hicieron. Antes estaba la foto del antes, así estaba, miren, y lo dejaron así. Además, hacen un excelente trabajo en redes sociales, mostrando lo que hacen, que es algo no muy común, viste, ver que los albañiles difunden su trabajo con antes y después de manera más organizada. Entonces, ¿qué hicieron estas chicas? Se agruparon y empezaron a trabajar de esta manera y a visibilizar. Más allá del trabajo que les gusta hacer, de que está bien hecho y de demostrar que lo pueden hacer, es una forma de invitar a otras mujeres y poner en duda esto de que hay trabajos que son para hombres y hay trabajos que son para mujeres, ¿no? Estaba pensando en los Simpsons. Viste, yo siempre te los llevo a los simuladores, a los Simpsons, pero vaya paradoja, ¿no? Pero el capítulo en donde Marge es carpintera y tiene que hacer el trabajo homero porque Marge va y no tiene el concepto de una mujer carpintera y Marge se esconde adentro de la caja de herramientas. ¿Nadie lo vio, chicos, en el capítulo? Sí, 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 claro, que no aceptan que una mujer vaya a ser carpintera y ella se termina escondiendo, claro, o personas que se han tenido que disfrazar. Pero de hecho, pardillo en un momento, el carpintero dice, tiene que tener la... No sé qué, está muy bueno ese capítulo, la verdad, mirá vos, traigo un ejemplo, es el mejor ejemplo que te puedo dar, Pri, ¿no? Es el ejemplo que tenés. Pero me estaba acordando, ¿no? Y los Simpsons tienen, de hecho, muchas cosas estas. Sí, y a ver, es un cuestionamiento de decir de lo que uno se espera, porque cuando vos tenés el estereotipo, eso te deja a vos tranquilo. ¿Qué pasa? Vos llamás a una agencia y decís, che, necesito que me manden un albañil o un plomero. Y vos vas y abrís la puerta y es una mujer. Y te va a dar un choque grande, porque uno está acostumbrado a ver una cosa, a sentir de esa manera, y cuando hay algo que rompe, es ahí cuando tu cabeza pierde ese eje de decir lo esperado y lo naturalizado. Bueno, mirá, ahí me encontró una parte, vamos a mostrar la de los Simpsons. No, jodeme que Karen encontró. ¡Perfecto! ¿Puedo ayudarla, señora? Vengo a reparar su librero, contestó mi volante. Sí, no tenemos licencia. Sí, y usted es el carpintero. Así es. Entiendo, no es que tenga algo contra las mujeres carpinteras, pero tengo algunas fotografías que podrían parecerle... de mal gusto. Adiós. Una dama carpintera, no sé, ¿qué tal si se embaraza y me deja con media bañera? Y no me venga con que es infértil. No caeré en eso de nuevo. ¡Oh! Es tan injusto. Soy tan hábil como un hombre. Ya lo creo, tesoro. Me encanta esta cama. Creo que la gente espera que su carpintero sea un gordo que deja ver su trasero. Homero, tu trasero me dio una brillante idea. Sí, lo haré. Carpintero Simpson, hombre masculino a sus órdenes. Ah, superlativo. Por favor, instale una puerta para un poodle tamaño tacita de té. No hay problema. ¿Por qué no va adentro a crear su boligoma mientras yo trabajo? Marge, ya puede salir. Ah, lo siento. Creí que oía a una mujer midiendo. Ah, era yo. Ya conoce ese viejo dicho. Mire como una chica martillada como una chica. Ahí está. Bueno, mirá, no. Mirá, justo. Muy bien. Mirá, mirá el capítulo. Claro, no lo había tenido. Recordaba como así pases, pero no exactamente la historia. Genialidad. Una genialidad eso. Y viste, y es un poco lo que pasa. A ver, nos pasa con un montón de cosas. Pero en este caso estamos hablando de la cuestión laboral. Y a ver, ya se destrabó un poco la idea de, por ejemplo, la mujer ingeniera, la mujer más académica o astronauta, viste. Pero en esta cuestión de los trabajos más de obrero, es donde todavía queda eso de que no se ve mucho, que tal vez uno no está acostumbrado y demás. Y bueno, la idea, a ver, al mostrar cuando pasan estas cosas, tal vez hay chicas que están viendo en sus casas y piensan, che, yo tengo talento para construir, tengo talento para ser carpintera, para ser plomera, me gusta. Y no significa que sea algo que no lo puedas hacer por tu cuestión de haber nacido mujer. Y hay casos, Leo, en Villa María, y tenemos uno para mostrar. Bueno, lo tenemos, Iré. Vamos a compartirlo. A ver. Bueno, me llamo Janina, tengo 35 años. Trabajo en sí es parte de pintura, electricidad, gas, parte de gas. O sea, aclaremos que no tengo una matrícula, no tengo un título, no estoy capacitada al 100% para hacerlo, pero uno se da maña. Es como que vas aprendiendo el día a día y lo vas haciendo. La verdad que uno se ha creado de chico, que la verdad, en mi campo, en mi caso, y es como que he ido aprendiendo, yo en particular, de mi papá, muchas cosas. Y bueno, ya después de grande, tuve, primero y principal, trabajo como cualquier mujer, en casa de familia, en muchas otras cosas. Y después, con el tiempo, me largué a la calle con otra persona que me fue enseñando un tiempo. Y bueno, hasta que me fue soltando y me fue largando y acá estoy, sola, en la calle, trabajando. Al principio termino raro, porque si una mujer no tiene la misma capacidad que un hombre, pero sí, yo creo que sí, que tenemos la misma capacidad que el hombre. Pero uno, como mujer, siempre se da maña en esos trabajos. Al que le gusta y al que quiere aprender, lo va haciendo. Y por ahí, te miren raro, por decirlo así, o directamente no te llaman tampoco, porque se piensan que no sos capaz. Pero sí, en mi caso, desde que arranqué, al día de hoy, yo fui teniendo cada día más trabajo. O sea, te van recomendando de persona a persona, te van recomendando, y sí, yo voy teniendo más trabajo. Y yo creo que sí, porque yo también, o sea, no es mi caso en particular, porque hay muchas mujeres que trabajan del banning, otras son mecánicas de automotor. Eso es muy común. Pero sí, yo creo que sí. Cuestión de que la sociedad lo acepte, nada más. Bueno, ahí está. Esa va a tener que pasar por el lado de que vayan recomendando. Eso pasa en todos los trabajos, pero es excelente, la verdad. Justamente a mí no me cambia. Ha ido creciendo, ha ido haciendo y bueno, como decía, aprendiendo. Y también tiene que ver con eso. Si ella tuvo como el, a ver, yo creo que no podría ser capaz de pintar, pero porque no me sale. Pero cuando uno tiene como la vocación y le sale bien y es apto para un trabajo, está bueno ir desarmando estas ideas preconcebidas que tenemos en nuestra mente. Es decir, ¿por qué no una mujer para hacer estos trabajos? ¿O por qué no también hay, por ejemplo, hombres que quieren ser maestros jardineros? Leo, también eso es algo que en algún momento lo vamos a tratar. Hombres que quieren ser maestros jardineros, hombres que tienen distintas actividades que son relacionadas a las mujeres. O, por ejemplo, trabajar con chicos con discapacidad, que son trabajos que están asociados a las mujeres. Hombres que tal vez limpian casas, trabajan de eso. Y bueno, la idea era un poco, como siempre hacemos, remover esos estereotipos y decir, che, mirá, el abanico es más amplio de lo que a veces pensamos. Bueno, para destacar, tenemos ahí la cooperativa 20 de octubre de Villa María. Son todas mujeres. Y ayer, casualmente, en Villanueva, hablando de esto, no recuerdo ahora las cooperativas de Villanovense. Estábamos charlando con mi cuñado afuera de la radio y quien se encarga de limpiar las calles, Villanueva, seis mujeres. Justo lo traigo a colación de la cooperativa, que también es una cooperativa. No sé si en Villanueva son todas mujeres, pero puntualmente seis que estaban trabajando. Y aquí estamos viendo esto de Villa María. Este es el ejemplo, si la cooperativa, que primero nació para hacer, ¿te acordás vos, Leo, los banquitos de madera cuando recién se inauguraron en la zona nueva de la costanera, en la zona del lago? Ellos la habían hecho. Eran varias mujeres que fueron particularmente a decir al municipio que no tenían trabajo, que no encontraban salida laboral. Entonces las fueron juntando y dijeron, che, ¿por qué no armar una cooperativa de trabajo? Empezaron con eso, hacer desmalezamientos en algunas zonas y después fueron como organizándose y diciendo, che, ¿por qué no hacer trabajos de albañel día para la municipalidad? Y comenzaron trabajando con eso, han hecho varias intervenciones en obras de aquí de la ciudad, sobre todo en la costanera. Y han trabajado y trabajan muy bien. Y se conformaron así con este grupo. Y bueno, generaron sus ingresos y han ido descubriendo algunas que tenían la vocación para hacer estos trabajos. Así que son varias mujeres que trabajan acá en la ciudad. Muy bien, ahí estamos observando. Cuando se quiere, se puede, ¿no? Sí, Leo, cuando se quiere, se puede. Y cuando la gente también te da esa aprobación. Porque más allá de que uno pasa mucho por uno, es importante cuando la sociedad también te aprueba. Porque somos personas sociales. Entonces, que estas mujeres vayan a una casa y no las estén mirando como extrañas o no le pase la de Marston. Creo que a medida de que eso pase, cada vez más chicas que tengan esta vocación se van a ir animando y rompiendo los estereotipos. Pero creo que es eso. También poner de uno para seguir lo que querés. Si te gusta hacerlo, bueno, hacelo. Y en algún momento, si te vas metiendo, te vas metiendo. La sociedad también, al verlo, y cada vez que haya más personas que se animen, lo van tomando como algo natural. Muy bien. Bueno, Pri, ¿nos queda algo más para redondear? Solamente esto, Leo. Sé que está trabajando para la semana próxima en otro nuevo tema, ¿no? Un tema nuevo que se viene, que es muy interesante, Leo, que va a dar mucho que hablar. Bien. Antes de despedirse, Pri, cuénteme cómo viene todo con el mundo de la radio. Pero antes, la gente es Silvana Chalitas. Así es, Silvana Chalita, de 12 de octubre, 85, Barrio Palermo, que me viste como cada una de las semanas haciendo la columna y que tiene muchísimo para ver en esta temporada. Tenés que acercarte. Hoy me ha vestido con un pantalón de bengalina, tiro alto, rojo. Muy, muy cómodo, tengo que decirlo. La verdad, este pantalón es lo mejor, lo más. Un pantalón, como te decía, bengalina, tiro alto, rojo, elastizado. También una blusita de algodón. La novedad, que Chalita está trabajando ahora con collares de chapones superpuestos. Es lo que ha traído lo nuevo. Y también una maxi camisa con bordado. Excelente el look de hoy, me siento muy cómodo. Así que gracias, Silvana, como siempre, en Barrio Palermo, 12 de octubre, 85. Muchas gracias a la gente de Silvana Chalita por acompañarnos. Bueno, Pri, también, muchas gracias. ¿La pasó bien hoy? Excelente, Leo, como siempre. ¿Vos la pasaste? Bien, bien, siempre. ¿Te sentís bien conmigo en el piso? Sí, Pri, sí. Tuvimos una supermañana. Hoy nos ha agarrado al último en la columna. Sí, no pude llegar antes. Hoy nos ha agarrado al último, pero siempre decimos que son temas que los tratamos con mucho respeto en la columna. Gracias. Y por último, Pri, cuente su programa de radio. Como todas las tardes, desde las 5, FM Top 105.7 con Topixima. ¿Qué tema que pegó Wendel ahí? Retro, ¿no? Flashback, pasarela. Topixima, lunes o viernes de 17 a 20 horas por FM Top. Conduce Priur Sagastis.